Señor Jesús, mi Dios Tú, mi salvador Que eres mi paz Mi monstruo soldado Mi alegría Eres Tú Mi confianza Mi luz Eres Señor Mi todo aquí En mi corazón Jesús Más 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 Gracias por ver el video. Mi alegría eres tú, mi confianza, mi luz. Él es el Señor, mi posgo aquí, en mi corazón, Jesús. Gracias por ver el video.